desde puerto rico oye al fin por primera vez la moja rapera no tienen calocha con este frío que está haciendo se me está metiendo el frío hasta por hasta por la media que pasa mal pensado todo el mundo como es esta noche vamos a estar en la chacra eso es así desde puerto rico y chayuta la moja rapera vamos a estar en la chacra la vamos a montar así que si no has visto la moja rapera aprovecha la oportunidad que estamos por acá eso es así bueno pues obviamente con los ondas no están vamos a empezar hondero que me escucha vende tu carro quémalo o haz algo con él cómprate un toyota porque eso es lo mejor que hay y si tienes un tercer mejor y como decía no tenemos una bm pero tenemos un tercer zumba zumba y dejaste el árbol la pregunta es que hicieron con los padres que si fueron las mojas que arrasaron con los padres que oye la pregunta es que hicieron con los padres ya que las mojas están aquí le dieron permiso bueno solamente tengo un padre y me lo traje aquí zumba 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 mencionaste Fajardo por ahí y hoy estamos aquí con el promotor OG Promotions muchas gracias OG Promotions quieres algo con la moda rapera OG Promotions es la que hay así que muchas gracias OG que está por ahí de verdad que sí Oye, OG también es de Fajardo de mi barrio oye, le voy a pedir a todo el mundo que se meta en internet ahora mismo, en el Facebook de Wister Mega porque lo que tenemos es un show en vivo oye, estamos empezando en vivo chequeate las monjas lo que van a hacer aquí en Vibola así que te voy a dar un par de minutos para que te meta el Facebook oye, síguenos en la página de Facebook Mega Wister 1310 si no consígueme en DJ Yundari también en Facebook que estamos en vivo así que esto es, oye el comienzo de este viernes porque hoy sí que se ve chequeate esto chiquete esto dale pa' allá dale pa' allá dale pa' allá no se escuche salga de la silla salga de la silla para que me la baila el BIPPER hu Whoa Súdalo ahí es el BIPPER hueva ese es el BIPPER es el BIPPER el BIPPER el BIPPER no me acuerdo del baile Yo si no vamos a coja, pero todavía le beso ¡Oh! En vivo, papi Oye, no sigues con eso ¡Rupe! ¡Ah, dale! ¡Ahí está, ahí está! ¡Cuid a ti, cuid a ti! Para el entrenamiento, calentando motores Dicen Esta noche lo que hay es... ¡A otro video! ¡Ah, dale! ¡Uh! 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 ¡Eh! ¡Allá, Luz! ¡Ja, ja, ja! ¡Ta! 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 ¡Ra! 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 ¡Este, Rosario! ¡Dijay, un nadie! ¡Turo, duro, duro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡La hora más caliente! ¡Para la salta! ¡Ah, ya! ¡Déjame! ¡Ya! ¡Eh! Ayatrid ¿Friday? ¿Dónde es Friday? ¡Oh, ya! ¡Oh, ya es Friday, man! ¡Ah! 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 ¡Dime! ¡Dime! ¡Ah! mañana ¡Gracias!